Atrapado entre los fierros retorcidos de su unidad, quedó un chofer que conducía su automóvil en presunto estado etílico al colisionar de manera frontal contra un camión cisterna de combustible en el puente Lacramarca. El hecho se registró esta madrugada. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No te muevas, con cuidado que salga para atrás. No te muevas, no te muevas. Ernesto Dolin Meléndez, de 39 años, fue evacuado de emergencia al Hospital Regional de Nuevo Chimbote, presentando graves lesiones en la cabeza, pues ese conductor se salvó de una muerte segura, pues felizmente tenía colocado el cinturón de seguridad. En el automóvil de Dolin Meléndez, la policía halló una botella vacía de vino, por lo que se presume que ese conductor habría estado olivando licor horas antes del violento accidente. Por su parte, el chofer del camión responsabilizó de ese accidente al conductor del automóvil, mencionando que se encontraba en estado de ebriedad, agregando que invadió su carril. Se ha metido el carro. Está borracho. Tú venías para tu carril, parece, ¿no? Yo he ido a mi carril, pero si no, con lo que he frenado, está cargado el carro. Vale indicar que el conductor del camión fue trasladado hasta la comisaría de Villa María para las investigaciones correspondientes.